Vamos a empezar haciendo un juego de magia con una cubitera, una cubitera bien grande que está vacía, pero yo, Lucía, quiero que tú la sostengas en tus manos, que veas que no tiene nada, que la golpees, que te metas dentro si quieres. Nada raro. Perfecto. Esta cubitera, que yo también quiero que tú golpees, te voy a pedir a ti, Lucía, que la sostengas con una mano, con una sola mano aquí arriba. No te muevas por nada del mundo. Tengo para ti, Alex, unas monedas, son unas monedas bien grandes, unas monedas de dólar, mira, cojo una de ellas para que veas que es bien grande, no sé si la conocías. De nada. Mira, las voy a poner así en mi mano, una, dos y tres monedas. Me vas a sujetar por aquí, por la muñeca, para que no puedan escaparse de ninguna manera. ¿Ves bien las tres monedas, no? Van a ir viajando mágicamente hasta la cubitera, no te muevas. Yo cierro la mano y tú mágicamente coges una con tu imaginación con la otra mano, la coges, la lanzas por el aire, dos monedas. Puedes soltar. No te muevas, Lucía. No te muevas. Van viajando las monedas. Voy a repetirlo. Es muy complicado, pero voy a intentarlo. Dos monedas. Agarra aquí, agarra por la muñeca. Dos monedas. Cierro muy lentamente. Coge la segunda moneda imaginariamente y la lanzas por el aire. Lanza, lanza. Van cayendo, las vas notando. Y una moneda, nada más queda. Y la última moneda, pues para que viaje, la vamos a firmar. Donde he dejado yo, aquí un rotulador. Lo tengo bien escondido en este bolsillo, pero está. Aquí está. Te dejo la moneda, te dejo el rotulador y haces una pequeña marquita, una pequeña firma. Pongo una inicial, si quieres, algo más, ¿no? Para identificarla mejor. Perfecto. Aquí está. Lo veis. No te muevas, Lucía. Cierras el rotulador, ¿de acuerdo? Y me sostienes por la muñeca. Perfecto. Coge la última moneda imaginariamente, la lanzas por el aire y mira, 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 mira. Y no te muevas porque algo ha ocurrido. Aquí pon tus manos así y verán que ahí están. Mira, mira, mira. Tres monedas, una, dos, puedes sostener la cubitera, ¿no? No hay nada más. La cubitera, si quieres mirar si una de ellas es la que tiene la marca, la firma, es tu marca, tu firma. Pues oye, grande el aplauso para el gran Alex, la gran Lucía. Muchísimas gracias, de verdad, Lucía. Chao. Chao. Muchísimas gracias.